hola hola amigos pues bueno aquí vamos a hacer una pintura de una pequeña pintura de de la playa de punta cancún ahí por donde está el faro este es el el modelo es la foto de aquí nos vamos a basar pues bueno es una playa muy bonita de cancún sus colores muy turquesa yo solía solía ir un hotel ahí pues son muy bonitos pega muy bonito el sol y y este del agua se ve muy turquesa sur turquesa los azules son son variados entonces pues bueno esta es la próxima esta es la siguiente pintura es una pequeña pintura es como un pequeño souvenir es este de lo vamos a pintar en un azulejo de 20 centímetros por 15 centímetros de alto ok son pinturas al óleo ok vamos a comenzar nuestros materiales son toallitas toallitas este de bebé baby waves unas servilletas para secar napkins y colores al óleo oil paints all right vamos a comenzar y mi aceite de linaza ok un poco de aceite de linaza para difuminar bien la pintura ok bueno empezamos con un poco de blanco titánico este modelo lo vendía mucho ahí entonces pues bueno aquí estamos aquí estamos en casa y estamos en mi taller mi pequeño estudio bueno vamos a pintar colores azules turquesa azul azul ceruleo ok pues bueno este tipo de cuadritos son los que más vendo bueno en los hoteles porque pues son muy fáciles de transportar y después hay unos clientes que me hacen pedidos de lienzos ya más grandes entonces ya eso si los hago más realistas estos más bien son como un pequeño souvenir un pequeño es un pequeño una pequeña pintura un pequeño recordatorio entonces hay veces que me dicen no pues pone luna de miel maría y carlos pone la fecha cancún entonces este de pues bueno es bonito un detalle y pues no son muy caros y para llevar son muy fáciles de transportar siempre vamos a poner cuál es el punto de fuga ok ahí va a ser entonces difuminamos así ok ok perfecto vamos a hacer el farito ok bueno pues de ahí ahora vamos a hacerle un poquito de un poquito de nube un poquito de nube un poquito de nubes es algo rápido esta es pintura rápida sin tanto detalle y rápido ya si quieren una pintura más elaborada pues se hace en lienzo y pues pero eso es más costoso y más tiempo para hacer en cambio esto es algo rápido sencillo pero con una gran habilidad con los dedos tienes que ser muy ágil así que tiene su chiste también ok alright bueno ok vamos a poner un poco de verde sabia ok mi paleta ok ah bueno 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 no vamos a poner mi línea del horizonte ok 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 otra vez un poquito de aceite de linaza un poco de aceite de linaza después ahí un poquito de azul prusia azul ceruleo ok azul turquesa ok ok esta playa es muy bonita ahora si que se ven los colores turquesas que ven en las típicas fotos promocionando a Cancún si quieres ver algo muy bonito con los colores muy turquesas pues te recomiendo esta playa la de Punta Cancún la del faro vamos a poner la playa también a lo lejos se ve el hotel Rio Cancún ahí igual igual dimos unas clases ok 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 bueno vamos a poner un poco de rocas un poco de piedras esto significa esto significa ahí va a ir el como se llama va a ir el faro ok 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 Esto es para los que les gusta Les gusta la pintura Les gusta el arte Pero eso es un buen souvenir A llevarse una postal A llevarse una pintura Que más o menos viene siendo el mismo tamaño Una pintura original Del lugar Pues Yo les aconsejaría esto Porque esto Es una pintura al óleo Que puede subir De precio algún día Por eso vamos a seguir trabajando Seguir pintando Pues que tal si algún día Algún día puede costar mucho Como un Picasso O algo Eso uno nunca sabe Que tal Que tal y si Ok El oleaje Ok Pues ahí más o menos Un poquito el verde turquesa Está bastante grande El verde turquesa Ok Y bueno Ahí más o menos Está la callita Y va Ahorita Los arbustos Los arbustos Ok Pues bueno Lo único que utilizamos Los detallitos son El pincelito este Vamos a limpiarlo Porque vamos a hacer El farito Ok Bueno aquí vamos a hacer El pequeño farito Bueno vamos a ver Aquí lo tenemos Y bueno Aquí estamos haciendo el farito We're making the lighthouse By the way This is a oil paint Paint on Ceramic tile It's around 8 x 6 inches The size of the tile Well this is oil paint Paint by finger Fingernail And The fine details With a little fine brush Ok Ok Pequenya Ok Ahorita Ok ¿Quién? 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 1, 2 3 ¿Quién? ¿Quién? Ok Entonces más o menos está ahí Ok 1, 2, 3 Y arriba Un puntito Ok, puntito rojo Ok Después Igual amigos Ahorita como Estoy en casa Me pueden mandar Una foto De un paisaje De aquí de Cancún O puede ser cualquier lugar De la Riviera Maya Pero que sea paisaje Y a ver si lo podemos pintar Ahorita que tengo tiempo Me puedo pintar un paisajito En este En esta medida Para que sea rápido A todos modos Yo estoy haciendo producción Yo a todos modos Los vendo en el hotel Así que Igual sin compromiso Me mandan su fotito Ok 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 Ahí está Estamos viendo La Pequeña escalera Esta es la Pequeña escalera Ok 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 No me asco Ok 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 Este es el oleaje. Este es el oleaje. Este es el oleaje. Este es el oleaje. Ahora ya nomás vamos a poner unas palmitas. Vamos a poner el tipo como... Bueno, es como un muellecito. Es como un muellecito, pero es como... Es una entrada del hotel. Es como un muellecito. 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 Y ahora vamos a quitarle el masking tape Esta playita se la recomiendo mucho Está escondidita Pero le ponen en Google Punta Cancún Bueno, para los que ya viven aquí Pues ya saben dónde es Pero hay unos que no viven aquí Y quieren una playa bonita Escondida Pues bueno Ok Esto sirve mucho para pequeños souvenirs Para pequeños regalitos Bueno, bonito y barato Porque pues están chicos No pesan Fácil de transportar Y ya Igual le podemos poner algo Le podemos poner algo No sé Vamos a poner Punta Cancún Punta Punta Cancún 2020 Vámonos Pues bueno Aquí está amigos That is all Punta Cancún 2020 Un pequeño Souvenir Bueno Ahí si tienes una foto o algo Me la puedes mandar igual Ok Chao Goodbye Subtitulado No machen No Vámonos No Vámonos No 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 Gracias por ver el video.